Vamos a dar inicio a la presentación de nuestro tradicional jueves minero ya en un día 19 de mayo. Bueno, en esta oportunidad, la presentación que vamos a conocer un poco inducida y comentada en su momento con Román ya conforme a lo que dentro del Instituto y la Comisión Política Minera está desarrollando y dentro de eso que tenemos una de las tareas que uno de los tópicos a abordar es el más y mejor minería en el futuro. Entonces, el poder pensar un poquitito, tal como lo decía Pancho ahí, de que no todo está dado en este minuto. Y sobre todo cuando estamos próximos a tener una nueva constitución en donde de todas maneras, como sea, las falencias que se han arrastrado históricamente en nuestro país, salud, educación, en fin, se necesitan lucas, se necesita soporte económico el Estado. Y por supuesto que la minería ha sido siempre en la historia del país un gran sostenedor de la economía nacional. Y dentro de ello, conversando y diciendo, bueno, si todo no está dado, ¿qué nos falta? Y ahí un poco, oye, ¿cómo podemos conocer, cierto?, en este momento en donde ya como que se ve un poco estandarizado, cierto, precios que no habíamos visto como el oro entre las 1.800, 1.900 dólares, dólares la onza, un cobre como 450 centavos, una plata entre 21 y 23 dólares la onza. Entonces decíamos, oye, ¿qué posibilidad, qué más podemos tener, cierto?, en nuestra cordillera, ya en esto. Y lo otro, oye, poder conocer un poquitito más ya el aspecto geológico ya de lo que ha sido nuestra cordillera. Y por ahí en la conversación es que, y conociendo a Román, ya en que gran conocedor de ello, como un geólogo senior, egresado de la Universidad del Norte, que tiene como 50 años ya de experiencia y mucha en todo lo que ha sido exploración, ya, mucha en lo que ha sido exploración, y bastante asertivo, ya, este, un hombre muy riguroso, y me recuerdo de una cosa que en alguna oportunidad me dijo que, en explorando, en que nunca un blanco que él había desechado se transformó en proyecto, ya, entonces, me recuerdo de eso que una vez me lo dijiste, ¿no, verdad? Y yo dije, sí, la verdad es, ya, pero efectivamente así lo ha sido, ya. Así es que, Román, muchas gracias, y también quiero agradecer, pero, oye, muy especialmente, ya, a aquellos colegas que están presentes, ya, y que están, algunos de ellos por primera vez, y que esperamos satisfacer también las inquietudes que ellos puedan tener. Como siempre, las preguntas son al final, ya, para no distraer al expositor, a través del chat, y si no, finalmente, después, ahí, con las manitos amarillas, y podemos dar respuesta a todas sus inquietudes. Así que, estimado Román, el tiempo es tuyo. Adelante, amigos. Perfecto. Gracias, Julio. Gracias por la oportunidad de dar a conocer un poco la experiencia que he reunido en todo este tiempo. No me acordaba del dicho que dije, pero, pero por ahí va la cosa. No me lo recuerdo. Los proyectos que he desechado, finalmente, por ejemplo, el último que está muy en boga, que es el proyecto Filos del Sol en Argentina. Nosotros lo tuvimos por el lado chileno, yo fui el que hice el camino para allá, que le llamaban Proyecto Vicuña. Hicimos los primeros sondajes por Cyprus, y Cyprus nos dijo, no, esto no es conmigo, muy baja ley, así que se lo pasaron a una junior, a otra junior. La junior hizo otros trabajos, que terminó entregándolo después, estuvo incluso río Tinto ahí, con ellos. Y ahora es un tremendo proyecto que está solamente reconocido por Argentina. No está haciendo nada en Chile, seguramente por la situación actual. Pero, pero vamos andando. Poco, poco, poco. Sí. Perfecto, ahí está en modo presentación. Perfecto, adelante Román. Bueno, este es el título que le di, ¿no es cierto?, pensando en entregar algunos antecedentes de geología económica de los yacimientos del Terciario Superior, que se encuentran en la cordillera de los Andes, principalmente en la zona norte y norte chico, que es donde están principalmente los yacimientos que tienen poco movimiento actualmente, como minas especialmente, pero que tienen un potencial muy grande. Como todos sabemos, los sistemas de mineralización de Chile están en franjas metalogénicas que se van haciendo cada vez más viejas, más viejas al oeste o más nuevas hacia la cordillera. Partiendo por el lado oeste, están los más antiguos, que son de la franja jurásica, ¿no es cierto?, de la cordillera de la costa, que tiene más de 145 millones de años, y donde se reconocen yacimientos de cobre o plata, del tipo estratos ligados, mantos betas, diferentes nombres que se le han dado, como tenemos el caso de Buena Esperanza, Tocopilla, Manto de la Luna, Manto del Pacífico, el Iván Zar, el proyecto Marimaca, que actualmente está dando mucho que hablar al frente de Mejillones, ¿no es cierto?, con muy buenos resultados, creciendo cada día, el yacimiento Galete del Cobre, al sur de Antofagasta, Montecristo, Julia, Las Luz, en el sector de Taltal, eso por nombrar algunos. Después la franja del Cretácico, ¿no es cierto?, que está en la zona de las Pampas y de la precordillera, con edades de 65 a 145 millones de años, donde uno reconoce los pórfidos de cobre, oro molibdeno, los yacimientos tipo IBSG, los yacimientos de fierro, los yacimientos, los depósitos de cobre, plata en mantos, vetas, depósitos vetiformes de oro, plata, cobre, hay posibilidades de depósitos tipo SCARM, que se reconocen en varios lados en la zona de la franja del Cretácico. Entre ellos tenemos los pórfidos, ¿no es cierto?, y después podemos reconocerlos entre Arica y la zona central. Algunos, la mayoría son yacimientos que tienen una larga data y que han sido reconocidos hasta diferentes etapas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, Puntilla Galenosa, Antocoya, una mina, ¿no es cierto?, Relincho, que está en una asociación de la nueva unión con el proyecto El Morro, en el norte de Vallenar. El pláster productora cortadera Costa de Fuego, que en estos momentos también está dando mucho que hablar, con muy buenos resultados para proyectos de este tipo y que seguramente va a transformarse, alguno de ellos en mina, o todos ellos, no sé. Después Carmen de Atacoyo, por ejemplo, Yawin, etc. Los yacimientos IOCG, que están reconocidos, el más al norte aparentemente es casualidad, en la zona de Taltal, bajando un poco al sur, Cerro Negro, Manto Verde, el distrito Candelaria, Punta del Cobre, y aparentemente también el Espino. Estos yacimientos están cerca de lo que se llama, casi todos están cercanos a la zona de la falla de Atacama, o algún sistema de fallas asociados. Los yacimientos de fierro y fierro apatita, ¿no es cierto?, que los reconocemos entre Taltal y La Serena, prácticamente, como Cerro Negro, Cerro Imán, Los Colorados, Boquerón Chañara, El Garrobo, Romeral, etc. Hay mantos relacionados con vetas, por ejemplo, como alimentadores, de los mantos, en la zona de Franque, Altamira, en la zona de Copiapó, en la zona de La Serena, está el distrito San Antonio, Tugal, Arqueros, Delirio, Talcuna, que entre todos, prácticamente, que obtienen el mismo tipo de mineralización. También aquí, este tipo, el espino, el espino también está con estructuras que son alimentadoras de mantos en las rocas calcáreas, especialmente. Los yacimientos de oro, ¿no es cierto?, como Guanaco, del Peñón, yacimientos de plata como Chayacoyo, Caraquelo, Caracoles, Chañarcillo, Agua Marga, que todos esos fueron muy buenos para Chile, ¿no es cierto?, durante el siglo XVIII, XIX, XX. Siglo XIX y XX, principalmente. Son casi todos los XIX y XX, pero aunque son algunos mucho más antiguos, que son de épocas prehispánicas. La Franja del Paloceno, ¿no es cierto?, que tiene entre 55 y 65 millones de años. Estas fechas son aproximadas, porque hay algunos que pueden ser un poquito más antiguos, un poquito más nuevos, porque quedan dentro de estos rangos de edad que les estoy dando. Ahí se reconocen los pórfidos, ¿no es cierto?, de cobre, involvidenos y plata, que están en la precordillera, como Cerro Polverado, Lomas Vallas, el Claste, Sierra Gorda, Sentinela, etc. Después está en la Franja del Oligoceno, Eoceno, entre 23 y 55 millones de años, también en la precordillera, ¿no es cierto?, que es la franja principal de los yacimientos de pórfidos cubríferos, por los cuales Chile se ha engrandecido y se ha hecho famoso como productor de cobre. Entre ellos tenemos, por ejemplo, Cuyaguasi, Quebrada, Blanca, Elabra, Chubicamata, Gaby, Escondida, El Salvador, y llegamos hasta Poterillos, el último que está hacia el sur reconocido como la moderna, más adelante. La Franja del Mioceno, ¿no es cierto?, que es la que nos interesa en estos momentos, que está entre 5 y 23 millones de años, que puede ser un poco oligocena y hasta el Mioceno superior, con pórfidos de cobre, pórfidos de oro-cobre, y yacimientos de alta sulfidización de oro-plata, como un hombro choque limpio que está mucho más al norte, pero es del mismo tipo, ¿no es cierto?, y que da la impresión de que podríamos tener cosas como esas bajo las cubiertas del mioceno guaternario, tanto volcánico como sedimentario. La Franja de Maricunga, la Franja del Indio, y al sur, ¿no es cierto?, que de la misma edad aparece la Franja sur de los pórfidos cupríferos, que son de la Mioceno superior, que son pelambres, los bronces y el teniente. La después, por último, la que está en la Cordillera Cordillera, ¿no es cierto?, que es la Franja del Plioceno cuaternario, los depósitos modernos, ¿no es cierto?, que son de oro-plata, por ejemplo, asociados a actividades geotermales, como en Puchuldiza, fierro como en Laco, y depósitos de azufre en sulfataras, como en Aucanquincha, en Aguas Calientes, etc. Esta es una distribución más o menos de esas franjas que le mencionaba, en azul, ¿no es cierto?, o celeste en la zona costera, ¿no es cierto?, los yacimientos jurásicos, controlados hacia el oeste, hacia el este principalmente por la posición de la zona de la falla Atacama. En verde estarían los yacimientos del Cretácico, que serían todos, tanto pórfidos como IOCGs, sistemas de oro-cobre, o plata-cobre, fierro, todos ellos están en esa franja, y que tienen edad totalmente del Cretácico, del Cretácico inferior al Cretácico superior. Después, en color naranja, estarían los yacimientos del Paleoceno, ¿no es cierto?, como decía Cerro Bolorado, el sector del cláster de Sierra Borda, y que llegan solamente hasta esa zona un poco más al sur. Y después lo de la franja principal de los pórfidos en rojo hacia el norte, ¿no es cierto?, que son los pórfidos cupríferos, que son los que nos dan la alegría de vivir, como dicen hasta ahora. También aparece en rojo hacia el sur, ¿no es cierto?, pero son los pórfidos del sur que de la zona central, que yo les decía que tienen la misma edad, tenían una edad miocena, no es la edad oligocena, eocena de los pórfidos del lado norte, que tienen la misma edad de la franja amarilla que está en la cordillera, ¿no es cierto?, con las estrellas que corresponden a la franja de Maricunga por el norte y la franja, los yacimientos de Pascualama en el sur. La geología ahí no se ve muy clara, pero trata de mostrar esa misma mapa, el mapa de la izquierda es una simplificación de la geología, digamos, que está en los de la derecha. Hay algunas cosas interesantes respecto a la zona de Benio. Aparece inclinada, bastante inclinada tanto al norte como hacia el sur, mientras que en la zona de la franja de los pórfidos de Maricunga y de Pascualama presenta una inclinación bastante menor y ustedes ven las líneas ahí que marcan la profundidad respecto a la superficie de la placa en la zona de Benio, en cada uno de esos lugares. Y en la zona de aquí de Pascualama, ¿no es cierto?, en la zona central, aquí está bastante menos inclinada y está tan inclinada, tan poco inclinada que aparecen las rocas de pasamento en el lado argentino, principalmente paleozoicas. También los pórfidos, ¿no es cierto?, terminan justo aquí en este sector al norte, directamente al norte de este círculo de los pórfidos de Orocobre y ahí estaría El Salvador y Poterillos y ya no viene hacia el sur y coincide con esta parte también que está menos inclinada, ¿no es cierto? Ese es un dato que habría que analizarlo un poco más desde el punto de vista geológico, pero es bastante interesante. También algunas características de esto, ¿no es cierto?, es que se produce un salto de la actividad magmática en este tramo durante el terciario inferior y en el cuaternario. O sea, se detiene la instrucción de los pórfidos justo en ese sector y solamente tenemos hacia el norte y en el cuaternario en ese sector no hay volcanismo cuaternario. La franja del Cretácico de los IOCG, de los yacimientos de fierro, parece no afectar su continuidad norte-sur, aunque es en ese tramo de poca inclinación donde están los principales yacimientos de fierro. La franja del Paleoceno y del Eoceno-Ligoceno no continúa como lo decía en este sector de plataforma y durante el Mioceno que es la época que nos interesa, los yacimientos continúan, ¿no es cierto? Y tenemos, gracias a eso se podría decir que tenemos los yacimientos de la franja de Maricumbe y de Pascua Lapa. Otro dato curioso es que en esta zona de baja inclinación de la zona de Beniof es donde la cordillera está más cerca del mar y donde Chile se adelgaza. Un dato que también es interesante. Ahora yendo directo a los sistemas de mineralización de la cordillera en el sector que estamos mencionando de zona norte y central de Chile tenemos los yacimientos cordilleranos de la zona de oro, cobre, plata que están en Trarique y la cuarta región. En el sector norte son depósitos principalmente de oro, plata de alta sulfidización como los que se encuentran directamente desde la coipa hacia el norte y que podrían tener como decía presencia bajo la cubierta volcánico y sedimentaria del priocénico aternario hasta el sector límite norte de Chile donde se encuentra Choque Limpio por ejemplo han habido algunos proyectos que parecen tener de esta edad que parecen estar entre medio pero que no han tenido mayor desarrollo y seguramente va a costar mucho que se puedan desarrollar después las zonas en el sector central que es donde está Maricunga que está entre Coquiapó digamos entre la coipa entre salar de Pedernales realmente hacia el sur y que se reconocen pórfidos de cobre oro hasta el sector del depósito valeriano que está al sureste de Vallenar en ese esos pórfidos son todos del terciario del del mioceno inferior a superior y y y cubren una distancia de más de 250 kilómetros es una gran extensión con un ancho no sé de 30 a 50 kilómetros donde se encuentran distribuidos y y lo interesante que tienen es que son todos de muy profundos actualmente especialmente en el último tiempo se están explorando todos ellos con sondajes muy profundos valeriano se acaba de informar hace poco que perforaron un sondaje de de dos mil cincuenta y siete metros creo que es como que debiera ser el récord de de profundidad de un sondaje de exploración en el sector del indio no es cierto que son yacimientos de alta sulfidización que que se encuentran entre Pascualama por el norte y está al sur de de valeriano y y el yacimiento alturas que fue el último yacimiento evaluado por por barrio en los últimos años ahí está el indio no es cierto que sabemos que es uno de los yacimientos de más alta ley en Chile el más famoso y que todos quisieran tener un indio después está la franja sur no es cierto el sector sur es de la franja del terciario del mioceno que corresponde a los porfidos no es cierto que que todos conocemos aquí en las minas del sur desde Pelambre hasta el Teniente y que también son parte del del de los famosos que tenemos en el mundo entero de hecho el Teniente es la mina subterránea más grande del mundo todos estos yacimientos son son de interés para empresas mineras no es cierto de mediano a gran minería no no las empresas mineras no hay no hay muchas empresas menores del que estén interesadas en ir a hacer trabajo a la cordillera a no ser que sea una posibilidad de ir a de mirar a los chicos de ir a chucullar algunas petitas de oro como le llaman en esta tabla me di el trabajo de colocar todos los yacimientos que encontré algún tipo de de recursos informados algunos con reservas no es cierto esta parece que son como 20 hay un aquí está marcado en color gris el proyecto norte abierto que involucra Cerro Casale con Caspiche con Neumon y Barri y el proyecto Nueva Unión que involucra al morro con relincho relincho no es de esta de esta es del Cretácico Superior no es del de los de los de los de los yacimientos del del mioceno pero pero tienen la característica que están cerquitas así que pueden aprovechar sinergias para poder explotarse de forma económica están todos con estudios de factibilidad realizados y en proceso de de permisos y o análisis finales para para avanzar a la construcción de esa misma tabla coloqué solamente los los que tienen recursos demostrados y algo de inferiores no es cierto y me es 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 sorprendente como como se puede observar de que hay tonelaje por ejemplo de 8.400 millones de toneladas hay en onzas hay 120 prácticamente millones de onzas de de recursos demostrados hay 382 millones de onzas de plata y hay 40 casi 45 billones de libras de cobre lo cual es son cifras muy interesantes como para pensar en en lo que pueden significar en el futuro estos estos son yacimientos que no están totalmente reconocidos especialmente en sus zonas en sus proyectos alrededor muchos de ellos están rodeados de cuerpos satélites como lo vamos a ver más adelante lo que les podría dar un un carácter mucho más importante en tonelaje y recursos de lo que les estoy mostrando ahora les voy a mostrar alguna descripción de algunos de los yacimientos de la franja la franja maricunga está entre como conocemos en estos momentos desde el depósito salario norte que está está un poco más al norte de aquí de Pedernales hasta hasta Valeriano como les mencionaba ¿no es cierto? le puse veladero me disculpen Valeriano con una tensión de más de 250 kilómetros con un ancho de 30 50 kilómetros está caracterizado por la presencia de oro cobre de gran tamaño en tonelaje y de baja ley de oro y cobre para como concepto actual ¿no es cierto? de lo que se considere ley baja o moderada lo que se empezaron a explotar a explorar durante los años 80 el principio bueno hubieron algunos particulares ahí que trabajaron en eso pero todo también fue desarrollado principalmente por Anglo Angloamérica en esos momentos desarrollando la mina Marte a fines de los 80 que duró poco tiempo de los yacimientos descubiertos a la fecha se han trabajado principalmente en los yacimientos refugio y caserones y parcialmente como les mencionaba el yacimiento Marte mientras que la coipa ha estado en explotación casi en forma continua desde los 90 caserones es uno de los de los porfidos de cobre de cobre molesteno que afloran este no tiene oro por lo que se piensa que podría ser el emplazamiento más profundo del sistema en esta imagen satelital que les muestro al lado aparecen varias estructuras circulares que debieran pertenecer al aparato volcánico que generó la actividad en esos tiempos ¿no es cierto? y se ven en rojo numerosos puntos que son que corresponden a cuerpos de satélite de los principales y hacia el norte aparece en color no tengo tapado aquí no lo canso a ver pero por aquí aparece la coipa ¿no es cierto? y después al área norte entonces son aquí está el salvador y potrerillos aquí el hueso entonces desde 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 esta zona hacia el sur es donde están los porfidos y de aquí hacia el norte están los yacimientos de alta sulfidización y aquí está Cacerones y al sur de Cacerones están los proyectos los helados y filo del sol de Lundín que son en estos momentos los proyectos de estrellas los helados se está haciendo bastante exploración por el lado chileno y por el lado argentino pero en filo del sol es fundamentalmente desde Argentina pegado a la frontera de Chile como lo vamos a ver más adelante este es el típico modelo no siento nomás del mismo de FISM que es el que se el modelo geológico que se considera para la exploración de los yacimientos en la franja de la cordillera miocénica en la parte alta en amarillo están los yacimientos epitermales de alta sulfidización y en color rosado aquí abajo estarían los pórfidos que en realidad son los que tienen más posibilidades de mayor tonelaje hablando de del yacimiento de alta sulfidización está salares norte de Wolffield información de Wolffield de 2015 este es un proyecto que está en construcción y está definido como de alta innovación de alta tecnología y de alta preocupación por el medio ambiente está a una altura entre 3.900 y 4.700 metros sobre el nivel del mar tiene recursos que entraron a la efectividad de casi 30 millones de toneladas de 4.36 gramos por tonelada de oro y 44 gramos de plata lo que hacen 4 millones de onzas de oro y 34 millones de plata las reservas para el pit que está diseñado que se ve abajo en la figura de abajo tiene 20.8 millones de toneladas con una ley de 5.19 gramos por tonelada de oro lo que hacen 3.5 casi millones de onzas y eso se va a explotar a partir del empezaría a producir en el primer semestre del 2023 con un movimiento de 2 millones de toneladas de mineral por año y producción de 2.8 millones de onzas por año metal doré 450 millones de onzas por año de oro equivalente los años 1 a 7 y 355 millones de años los últimos 3 años pero eso es solamente seguramente para la exploración va a reconocer qué pasa más en profundidad aunque hay algunos sondajes profundos pero se podría suponer de que podría estar conectado a alguna fuente en profundidad que sea tipo porfido por ejemplo lo mismo para la COIPA que sería otra cosa que cada vez cada vez que hacen algún programa de exploración da nuevas sorpresas es por eso que ahora está en producción nuevamente con 900 millones de onzas a producir perdón 900 mil onzas para producir otra cosa característica que tiene que tiene un consumo de agua muy baja de 30 litros por segundo produciendo relaves secos hay bastante reciclaje de agua la energía solar va a cubrir la mayor cantidad de las necesidades de energía y va a tener muy baja emisión de CO2 este es un proyecto nuevo moderno que seguramente va a ser la base que van a considerar todos los proyectos nuevos que se vayan produciendo en Chile yendo un poco más al sur como tenemos el proyecto norte abierto que está constituido por Caspiche y Casale ahí se ve una imagen de donde está Caspiche con respecto al volcán Jotaveche que se ve ahí atrás y a Santa Cecilia un proyecto que está actualmente en exploración por Tor Tor Resources hay una como en la propiedad de Caspiche también hay una propiedad que está entre medio de ahí entre volcán Jotaveche y Caspiche que es una zona epitermal que entiendo que se le hicieron varios varios reconocimientos también y hay algunos recursos ahí menores de oro especialmente oro y plata especialmente en un modelo de bloques de NSL 2010 se ve que esa es la distribución de oro la que se ve bastante concentrada en la parte central y que en el modelo geológico de una sección geológica de AMEC se ve que está relacionada a la ley principalmente a una diorita cuarcífera eso había olvidado decirles que casi todos los pórfidos de 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 la franja maricunga son pórfidos de composición diorítica diorítica cuarcífera o variedades similares a ellas pero que presentan muchas vetillas de cuarzo de diferentes fases lo cual es característico para esta para estos yacimientos para el caso de Cerro Casale esto no tuvo información más moderna pero era de Kinross 2010 cuando Kinross participaba con un porcentaje importante de Cerro Casale después fue adquirido totalmente por 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 Barrick se muestra que la mayoría de los sondajes están reconocidos hacia en la figura de la de la izquierda se ve que la mayoría de los sondajes están para reconocer un sistema de de brechas asociado a un pórfido diorítico que está en la zona central y también se ve que las leyes de oro por ejemplo están concentradas en la parte alta del sistema en la parte más brechosa y la parte de cobre que está a la derecha los 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 bloques amarillos y naranjos están tanto en la brecha como y quedan abiertos en profundidad por lo cual a lo mejor en profundidad podría ser una minería subterránea no sé podría ser en el sector norte abierto también se observa el sistema JVC no es cierto aquí está la parte esa que se veía la estructura estructura casi circular no es cierto que rodean todos los cuerpos del sistema JVC digamos el sistema Casale aquí está Casale y aquí está Caspiche y hay numerosos otros cuerpos que están cuerpos satélites que están alrededor me detengo aquí por ejemplo este que se llama Román ese es mi nombre por ese caso ese me lo nombraron en mi nombre exploración de proyectos en frontera por ejemplo lo que les mencionaba Lundin ha desarrollado un buen trabajo un gran trabajo de exploración en este tipo de yacimientos en los porfibos y tiene un proyecto en el lado norte al frente a la altura del lobo Marte al sureste del lobo Marte tiene el proyecto Valle Ancho Valle Ancho al otro lado de la frontera aquí está aquí está la frontera y la propiedad está inmediatamente al lado aquí tiene un proyecto Nordin por ejemplo que es el antiguo y este proyecto aquí va una estructura que va hacia el norte y en el lado chileno unos 10 kilómetros más al norte está el proyecto en estos momentos que antiguamente se llamó Las Gitas y en estos momentos se llama El Dorado y que está en exploración y que ha dado bastantes resultados interesantes que han sido publicados en los últimos tiempos el de la figura a la derecha es el proyecto Filo del Sol se ven todos los puntos que están de exploración que están desarrollados inmediatamente en el borde de la frontera con Chile estos caminos que se ven al otro lado de la frontera son lo que yo les mencionaba que hicimos nosotros los primeros sondajes y después lo desarrolló otra empresa y actualmente lo tiene todo Lundín pero no está haciendo nada en el lado chileno siguiendo hacia el norte hay otro proyecto por acá que se llama se llama Los Helados que están en la cordillera que está tanto en el lado chileno y en el lado argentino pero está como a 3-4 kilómetros más al norte y también hay otro proyecto que se llama José María que está un poco más al este de la quebrada esta que está aquí entonces hay mucha exploración y no solamente esto porque en el lado argentino hacia el norte hay en el sector de Salta el sector de se llama el yacimiento el proyecto Tacatá que está el proyecto Aldebarán al sur ¿no es cierto? al otro lado del de la el enco está explorando al otro lado de de del yacimiento Pelambres entonces hay mucha actividad en la Argentina de las empresas que están explorando y lo interesante es que Barrick por ejemplo se vio se metió en la propiedad de de Filo del Sol porque vio el tremendo potencial que tiene y que y piensa que está pensando primero que en el futuro puede tener una muy buena posibilidad para explotar todos esos yacimientos y por otro lado por lo menos tiene controlado y puede ir entrando de a poco y evitando que otras empresas se vayan entrando y seguramente va a ser va a ser la opción de las empresas grandes empezar a a involucrarse con las empresas más chicas para poder tener propiedad sobre estos recursos que están apareciendo lamentablemente en Chile nos está dando mucha exploración en esta franja y esperemos que eso cambie en el futuro hablando del indio tambo y pascualama se puede decir que el indio fue descubierto por pequeños mineros en los 60's y trabajaba artesanalmente con ventanami con poco tenelaje y muy altas leyes que son que fueron trasladadas en su momento hasta Baños del Toro por mulas y cerros eran muy altas leyes como le decía y y de hecho después cuando entró en producción había mucho mineral que se explotaba se iba directamente a fundición se cargaba directamente para ir a fundición con leyes de más de 250 creo que era la ley de corte en esos momentos al hacer el camino a los mineros para llegar a las labores mineras del indio en AME envió al colega Carlos Yomet que lamentablemente falleció hace poco en 1974 quien hizo un informe geológico indicando su potencial con este informe Saint Joe Mineral se interesó y lo compró y lo puso en producción a mayor escala que se produce la que se dan los mineros por supuesto y después de varios propietarios Barrick en 1994 compra y produce hasta el 2004 ahí en esos tiempos también Barrick desarrolló la exploración y explotación del yacimiento Tambo que está como a 5 kilómetros al sureste del indio actualmente sigue trabajando ese indio por pequeños pirquineros de la asociación de la agrupación de pirquineros de Huanta y entiendo no está bien históricamente se dice que en el indio se ha producido se ha explotado más de 10 millones de onzas estas imágenes que están abajo la primera a la izquierda muestra la distribución de las dos vetas entre los dos sistemas de vetas principales y se ven círculos esos círculos indican donde está la mineralización indicando que son cuerpos tipo clavos mineralizados que están inclinados según como se ven en la figura de al lado que está en amarillo todo lo que se ha explotado esos clavos tienen como dice hay entre 100 y 150 metros de ancho y tienen están separados no sé ahí en el horizontal dice como 200 o 300 metros y están abiertos en profundidad están abiertos en la profundidad pero en profundidad el cobre es más alto es de mucho más alta ley y es solamente principalmente como mineral de cobre es en argita y con alto contenido de arsénico esa fue una de las razones por las cuales el indio no siguió su explotación como ustedes ven ahí la altura es más de 4100 y se explotó hasta prácticamente la cota 3700 o sea hay 400 metros más de 400 metros explotados en profundidad ahí en la figura de la derecha está una sección y una planta donde se ven la tipo de mineralización sin movidad que aparece ahí dibujada de las vetas del indio de las diferentes etapas era bien complicada su explotación y en rojo aparece la la beta 3500 la beta azul 3500 y como ven la cota es más que 3500 entonces 3500 resultó que era la ley de las primeras muestras que se sacaron de esa beta o sea la beta tenía 3500 gramos por tonelada 3 kilos y medio por tonelada muy buena por eso eso complementa la idea de que las minas del indio son las de más la alta ley de Chile y finalmente el yacimiento Pascualama lamentablemente no tengo ninguna figura aquí de Pascualama pero se llamó originalmente proyecto Nevada ¿no es cierto? fue explorada por St. Joe en los ochentas y luego después de varios socios ¿no es cierto? finalmente Barley lo controla y lo ponen en construcción y pre-streaming con todas las lamentables consecuencias que todos conocemos de hecho actualmente ¿no es cierto? está todo ahí detenido y Barley que está explotando peladero por el lado por el lado argentino y piensan aparentemente hacer avanzar según lo que me contaban hace poco que quieren explotar también el yacimiento Lama que corresponde principalmente a la parte argentina hablado de todo esto ¿no es cierto? dicho todo esto hay pros y contras y desafíos de los yacimientos mirales de la franca cordillera del terciario superior del mioceno los pros es que hay alto potencial reconocido de oro cobre y plata que lo transforman en una zona de carácter de importancia mundial existe también dentro de ellos mismos existen grandes posibilidades de crecimiento de recursos de mineral ya sea en el entorno de los yacimientos inmediatos o en los cuerpos satélites que están alrededor como les mostraba en el caso del sector de Caspiche y Casale hay en teoría amplios espacios disponibles para desarrollar la minería y su operación ¿no es cierto? como contras se ve que la ubicación es lejana desde cualquier punto y sin recursos de agua energía y personal debiendo llevarlo desde lugares muy apartados hay posibles y seguras dificultades con las comunidades relacionadas y que habrá por lo tanto atrasos en obtener permisos el clima la altura e inclemencias relacionadas afectan el rendimiento de las personas y de los equipos con lo cual la productividad se hace mucho más baja comparada con actividades relacionadas a menores alturas también debido a las heladas y nevazones y el clima hay menos días de trabajo efectivos por año entonces los desafíos que tenemos acá es que la mayoría de los pórfidos son de baja ley de cobre y son profundos por lo que superación está muy relacionada con implementar de implementar personal altamente especializado con equipos de alta tecnología y con y con mucho deseo de hacer bien las cosas con ayuda para las comunidades exactas hay que formar equipos multidisciplinarios para gestionar los permisos para explorar operar y con buenas relaciones con las comunidades con las autoridades y con todas las ONGs que se involucren con los proyectos hay que hacer una estimación y un control prolijo de presupuestos y gastos que aseguren los ingresos controlar permanentemente la seguridad y monitorear continuamente las exigencias y compromisos sociales y medioambientales que tengan el proyecto todas estas cosas son las principales que veo pero seguramente hay muchas más que cada uno se ha ido dando cuenta que cosa es la que necesita hacer como conclusiones podemos resumir que la zona norte y central de Chile contiene en todo su ancho una valiosa y numerosa cantidad de depósitos minerales de clase mundial los que le dan vida y prestigio en nuestro país desde la antigüedad y le podrían también dar lo mismo un futuro sólido y gracias a ellos Chile es el primer exportador de cobre y otros metales pero ha perdido su participación mundial en la producción de cobre en un 5% en los últimos 10 años eso por supuesto puede estar contado un poco por la baja de las leyes de los metales por retraso en la puesta en marcha de algunos otros proyectos por ejemplo el chucky subterráneo que todavía no produce lo que tenía que producir y cosas como esas como decíamos estos depósitos se presentan en franjas metalogénicas que tienen una continuidad norte-sur y que van haciéndose más jóvenes hacia el este hacia la cordillera y se reconocen las franjas jurásicas cretásicas paleocenas oligocenas miocenas y prio cuaternarias algunos de los metales contenidos en ellas corresponden a los que actualmente se llaman los minerales críticos y que gracias a eso seguramente vamos a tener podríamos tener una atención para seguir explorando y produciendo la franja del midoceno es la que se ubica en la alta cordillera de los andes y de todos los proyectos evaluados y que una exploración avanzada solo unos cuantos se han puesto en operación a pesar de sus grandes tonelajes pero con leyes moderadas a bajas esto seguramente es lo que va a ser va a ser una buena atracción para el futuro porque el futuro los precios están subiendo cada vez más los costos también suben pero pueden ser más controlados y va a haber falta de oferta de los metales en el futuro así que posiblemente va a ser el punto de mira de todas las grandes empresas como les mencionaba de los 17 17 yacimientos evaluados la franja del mioceno hay del orden de con recursos demostrados y del orden de 120 millones de onzas de oro 383 millones de onzas de plata y 45 billones de libras de cobre en NGS en su publicación es acerca del proyecto el valle que mencionaba y y y y del filo del sol mencionan de que solamente en Maricunga hay seguro en estos momentos 100 millones de onzas que no se han dado a conocer correctamente por lo cuanto por lo tal las cifras que estamos en estos momentos mirando son muy menores respecto a lo que podrían haber con mayor exploración y mayor dedicación estas cifras son muy grandes como se puede ver y puede significar que tengamos más de una mina más de en estos momentos tenemos dos minas podríamos tener muchas más minas en el futuro en esta franja como decía actualmente todos los esfuerzos de exploración se están realizando en el lado argentino donde donde BHP compró con 100 millones de dólares una participación de la compañía Filo del Sol este tipo de yacimientos como pongo ahí tendrá una gran importancia como aporte en el mercado mundial de cobre y oro la situación actual de Chile respecto como conocemos a la economía la política el nuevo código minería y y las incertezas que podrían haber para asegurar el ingreso de las inversiones extranjeras presentan un escenario complejo y creo que debemos trabajar entre todos los los diferentes áreas que estamos involucrados con la exploración y la minería y la producción para que este inmenso potencial geológico que estoy mencionando no quede en la historia no quede como literatura eso es todo lo que les puedo decir informe muy resumida espero que que les haya que hayan quedado satisfechos con lo que les digo y cualquier pregunta bienvenida gracias gracias Román por tu exposición este por favor si puedes bajar la presentación para poder compartir pantalla con los con los asistentes y y poder ir con alguna ronda de consulta o también de opiniones ya estamos abiertos a ello yo creo Román dándote las gracias por la presentación yo creo que el objetivo que nos planteamos ya cuando te solicitamos esto yo creo que al escucharte creo cumplido ya porque el poder mostrar y conocer cierto todo lo que se ha hecho todo lo que hay ya que es tan grande bueno ahí ahí naturalmente es este bueno sí pero un poquito de historia pero lo relevante es poder escucharte todo el potencial que aún tenemos y que es eso lo que tenemos que evidentemente tratar de que poder que vuelvan a a ver nuevamente exploraciones aunque tú lo planteas claramente de que existe una buena cantidad de 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 exploración de proyectos en exploración avanzada y otros cuantos en un reconocimiento temprano cierto pero es que tan bonito al escucharte al ver al hablar sobre esta franja metalogénica que por dios que tremendo potencial todavía tenemos ya y ahí es donde está la tarea ya el cómo podemos reactivar todo esto bueno vamos a comenzar entonces este ahí tiene veo la mano levantada de de Gastón así es que Gastón el por favor el tiempo es tuyo no yo quería complementar lo que ha expuesto Román pero veo pobreza en materia de exploración y sobre todo que siempre seguimos con la tabla periódica con tres elementos yo le pregunto Román no hay otros elementos de la tabla periódica en esta área no existen las tierras raras no hay moliblenos en esta parte entonces por qué seguimos haciendo más de lo mismo no vamos a salir nunca del pozo en que estamos tenemos pobreza geológica el CERNA Geomino ha ampliado sus sus mapas metalogénicos entonces los pequeños mineros no conocen las tierras raras en Amino compra molibdeno entonces esas interrogantes son las que nosotros tenemos que empezar a ver si sabemos que en Chile existe una variedad enorme de elementos pero estamos en concreto igual que en el siglo XVI al oro al cobre y a la plata nada más eso debería ser presidente gracias Gastón ¿me puedo responder? sí por supuesto Román eres tú quien tiene que responder gracias por tu consulta es muy pertinente realmente algo mencioné pero no lo mencioné muy claro todas tienen algún tipo de todas las franjas tienen algún tipo de mineralización que podría ser interesante desde el punto de vista minerales críticos por ejemplo la franja del 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 por ejemplo los fierros tienen valores interesantes en cobalto en esa franja hay valores en varias partes valores interesantes en vanadio todos los yacimientos de de la franja de los porfidos tienen molibdeno por supuesto y tienen renio de los cuales somos el principal productor del mundo y renio es uno de los minerales críticos también lamentablemente en la franja de de maricunga solo hay lo que lo que hemos mencionado y de hecho molibdeno prácticamente el único yacimiento que tiene molibdeno en cantidades interesantes es caserones que es cobre molibdeno por eso decimos que podría ser una versión más profunda del sistema porfido pero tierra gracias román Sergio gracias muchas gracias flores agradecido porque realmente nos muestra lo que hipotéticamente todos los chilenos deberían saber de que Chile es como tú dijiste uno de los grandes en todos estos yacimientos minerales pero lo único que te pediría que tú hablas vamos a ser de los grandes tienes que darle más bien énfasis que la minería por Dios todos estos yacimientos la plata que nos dejan porque nuestro país pueda crecer porque si no la gente mira que los más grandes no les interesa les interesa que le llegue a ellos digamos o sea porque es como dice cartón Fernández nos ha soportado como país la minería prácticamente desde siempre pero nadie lo asume y la quieren matar entonces por eso es bueno lo que tú haces pero dándole énfasis que todo esto da riqueza para que los chilenos podamos vivir mejor o sea eso un poco te lo pido de pasadita pero maravilloso lo que entregaste ahora mi pregunta mi pregunta es que ya de hartos años he escuchado yo que así como los yacimientos pequeños de repente estaban arriba por ejemplo en este mismo Coyahuas había un montón de pequeños mineros encima y después resulta que lo compro una grande y estaba el gran yacimiento más abajo pero esto mismo he escuchado yo que se trata de que si tú tienes varios yacimientos ya más o menos grandotes medianos grandes más abajo hay yacimientos mucho más grandes obviamente de leyes bajas pero cuando son masivos son económicos entonces tú hablas ahora de yacimientos que son más profundos tú hablas que justamente Cacerone es el más profundo entonces la pregunta mía también hablaste de un sondaje de 2.300 metros bueno el mayor sondaje aparentemente que se ha hecho en Chile porque bueno uno se acuerda las minas sudafricanas que están a más de 3.000 metros habrán hecho sondajes más de 3.000 metros bajo pero en el caso de Chile supongo que estamos lo que tú dices pero mi pregunta es ¿qué hay de esa teoría que yo la escuché por los años 90 o los años 80 desde que esos yacimientos fueron más grandes abajo y abajo hay una cosa más grande todavía que es la que se de alguna manera por todo estos yacimientos hidrotermales se fueron para arriba y se fueron llevando más arriba de la superficie pero profundo todavía queda y como nuestra corteza todavía es bastante ancha todavía queda mucho entonces ¿qué hay de eso? ¿en Chile tenemos esas opciones de eso? claro que lo tenemos claro que lo tenemos ¿y cuál es el más profundo en Chile de las minas la que ha estado más profunda la que está más más bajo personalmente no conozco ninguna muy profunda pero cuando les mostraba por ejemplo el salario norte o la coipa yo les mencionaba que esos sistemas de alta sulfidización ¿no es cierto? podrían ser en profundidad tener otra cosa diferente que puede ser un porfio siguiendo el modelo pero como minas profundas yo creo que ustedes son los más conocedores de eso no sé pues la famosa dulcinea no es cierto que tenía 1200 metros no sé si habrá una más profunda que esa pero pero que existe la posibilidad existe no es una una volada una volada loca no por eso que perforan tan profundo porque existe mineral todavía a esa profundidad ojalá ojalá que todo lo que tú dices nos muestra que uno lo ve maravilloso y le dan ganas de seguir siendo estando en la minería digamos ojalá que lo hubieran visto los convencionales porque no quieren matarlas totales por cuáles pero bueno ya ya llegará el momento que les doldrá los bolsillos y nos abrirán la puerta de nuevo gracias listo gracias bien Sergio bien no sé algún otro comentario colega eh opiniones opiniones yo no no gastón no yo yo quería agregar que estamos más preocupados que esta minería tan profunda que va a requerir grandes inversiones estamos preocupados por la minería a escala humana la minería pequeña que tenemos como le abrimos nuevos horizontes como le enseñamos a los pequeños mineros a conocer las tierras raras y convencemos a Enami que compre y comercialice cumpla con su ley ¿cómo lo hacemos para convencer a tan y y y poder dejar a un lado tanta ignorancia que existe hoy día en Chile Chile fue exportador de cobalto hasta 1885 pero nunca Enami compró cobalto ni la caja de crédito minero porque en ese tiempo el cobalto no tenía el uso y el precio que tiene hoy día pero hoy día tenemos tenemos precio para el cobalto ¿quién puede qué entidad del Estado está preocupado del tema? yo no veo a ninguno porque veo un ¿cómo se llama? un ser najevomín totalmente superado por las circunstancias un Enami que se quedó en el pasado esas son las preocupaciones que tenemos ¿cómo actualizar ahora? ¿cómo revivir a a ingenieros o a geólogos destacados que en el pasado abrieron rumbo? hoy día se nos acható todo tenemos que importar a lo mejor geología geólogos extranjeros que vengan y vean y miren la tabla periódica con otros ojos ¿cómo lo hacemos? traemos de de Ucrania a los geólogos que van a quedar disponibles para darle trabajo nosotros con con Alejandro Gales trajimos checoslovacos a Chile para la pequeña minería para mirarla hay que votar los paradigmas hay que dejar hay que dejar de hacer lo mismo mientras sigamos con ese paso no vamos a salir nunca adelante vamos a seguir siendo un país mediocre y eso es lo que nos desespera a algunos yo estoy viendo los avances en otras minerías la minería que viene va a quedar atrás va a dejar de estos grandes porfidos se acabaron en el mundo ¿saben ustedes cuántas minas de cobra hay en los Himalayas? ninguna ninguna mina de cobre porque el cobre está en Chile en Afganistán en algunas partes del mundo pero no en todas partes pero aquí nos inscribimos al cobre al oro y a la plata abramos la tabla periódica de una vez y eso ¿quién lo tiene que hacer? los geólogos y los ingenieros de mina los abogados nos servimos para eso gracias Gastón pero sirven para muchas otras cosas los abogados Gastón que siempre uno por Dios que está tranquilo al lado de un abogado Román algún comentario yo creo que tiene razón hay que hacer muchas muchas más cosas de las que hacemos pero pero lamentablemente los fondos siempre van destinados a lo que más a lo que más vende ¿no es cierto? y eso sí no me había dado cuenta por ejemplo que Nami no compraba el molizeno que eso es lo más cercano que tenemos y hay varias varias varios lugares donde hay buenas buenas leyes de molizeno que que podrían ser explotadas también lo compra pero no lo recupera lo compra pero no lo recupera ni lo paga interesante o sea no lo compra porque si no lo paga no lo está comprando ahí hay una mano levantada hola Claudio por favor buenas tardes mira quería complementar un poco las palabras de Román yo creo que se ha avanzado mucho y obviamente siempre la exploración cuenta con una restricción de presupuesto que es muy grande cuando vemos las cantidades que gastamos en en exploración versus lo que es la construcción de minas son cifras de órdenes de magnitud muy diferentes y obviamente hemos enfrentado complejidades también hemos tenido que avanzar desde yacimientos que estaban aflorantes que estaban oxidados que era muy fácil recuperar a los sulfuros a sulfuros complejos donde empiezan a aparecer los concentrados de arsénico y ahí donde también tenemos desafíos y desafíos que tenemos que enfrentar los geólogos los ingenieros y los metalurgistas porque obviamente necesitamos infraestructura estoy hablando de fundiciones que permitan tostar como base ministro Ale para desarrollar estos yacimientos que se están explorando y tienen el tremendo potencial en el mioceno que mostró Román son todos yacimientos con altas concentraciones de arsénico con energita y son básicamente es la transición desde los epitermales a los porfios que es lo que vemos en como se llama en evidencias en Betillas de Porfio en Salares Norte todos los epitermales de alta sulfuración que tenemos la cordillera tiene ese potencial están los proyectos del encierro valeriano que ya están como se llama haciendo sondajes profundos y es el futuro de la minería en Chile de la gran minería del cobre que tenemos y él básicamente va a seguir siendo nuestra gran fuente de riqueza el porfio desde el cobre que estamos acostumbrados a hablar a los cobre oro con concentraciones de plata de moli también que tienen que ser recuperados y para eso necesitamos sin duda instalar fundiciones acá en Chile y tenemos que progresar en eso para que porque obviamente si nos vamos al mercado los concentrados sucios son los más penalizados ¿ya? Eso nomás quería aportar y agradecer al al instituto y al y a Román por su charla gracias 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 Claudio gracias Claudio este Sergio espera un poquito por favor Ivo adelante Ivo Canegra que levantó la mano recién tiene tiene el micrófono apagado si pero no le veo mover los labios tampoco lo mueve la boca así que Ivo abre ahí ahí volvió ahí volvió ahí volvió ahí sí ahí sí estoy en una máquina que no me pertenece y no me no me encontraba con los problemas detrás del teclado si primeramente bueno felicitar a Román por el esfuerzo que ha hecho en esta presentación y mostrando las oportunidades y el crecimiento y quería complementar con algunas reflexiones a los comentarios de Gastón primeramente quería comentar mi nombre es Juan Carlos Castelli primeramente quería comentar desde que efectivamente Gastón todos los elementos de la tabla periódica están presentes en las rocas de Chile eso es lo primero ahora a pesar de que Chile es un país minero ¿verdad? de tradición la geología entró en Chile recién en los años 50 y si nosotros nos retraemos un poco de historia nos damos cuenta que por ejemplo en el año 75 en Chile había solamente 6 minas importantes 4 de fierro perdón 4 de cobre y 2 de fierro esa era la minería de Chile en el año 1976 en Chile en ese momento no había minas de oro solamente algunos picados algunos lavaderos la mina más importante ¿verdad? Capote fue explotada en los años 40 casi medio millón de donza ahí en las vecindades de Feregrina desde el año 1900 hasta 1975 en Chile se descubrió solamente un yacimiento producto de operación minera todos los otros yacimientos estos 4 de cobre y los 2 de fierro eran yacimientos que se conocían desde la anterioridad y fueron creciendo el único yacimiento descubierto fue El Salvador ahora desde el año 76 hasta el año 2015 en Chile se encontraron 132 yacimientos de los cuales más de 70 están en producción esto para mostrar que efectivamente Chile ha tenido un crecimiento brutal en Murcia estos 100 millones de onzas que comenta hoy día Román 120 millones de onzas en el año 76 no existían en Chile solamente unos pocos lavaderos por tanto el crecimiento ha sido atómico a nivel de país y esto en parte importante asociado a las empresas mineras a las políticas que existían en el país y por otro lado al esfuerzo de los pocos geólogos que existían en Chile en esa época hoy día la población de geólogos en Chile no supera las 3.000 personas ahora efectivamente queda mucho desafío pero como bien explicaba Román viene una limitación ya que es externa a nosotros tiene que ver con el tema político el tema constitucional y ver si efectivamente el país va a tener el ánimo en el futuro de permitir la exploración y el desarrollo de empresas mineras porque aparentemente en este momento hay una discusión muy fuerte respecto de si la minería va a ser estatal digamos va a ser una asociación cómo van a ser las reglas de inversión todo eso va a afectar el futuro pero Gastón puede estar tranquilo todos los elementos de la tabla periódica están presentes en Chile gracias Román gracias Juan Carlos 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 Quisada Julio bueno primero a los escucha bien perfecto ya oye primero agradecerle Román por su presentación eh súper completa obviamente y siempre queda no cierto la idea recojo las inquietudes que se plantearon de que esto probablemente a lo mejor un poco más suavizada para todo espectador digamos eh fuera difundido la verdad es que eh de repente eh dentro de la comunidad minera no cierto geológica eh compartimos toda esta información pero esto nos fluye hacia afuera y nos vemos que de repente eh profesionales que hay muy buenos y destacados como 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 sabemos en nuestro sector eh no estamos presentes en en los niveles de toma de decisiones la definición de las grandes políticas país ya o sea hay un hay una brecha muy grande entre lo que conversamos entre nosotros y finalmente los grupos que toman las grandes decisiones ojalá que ojalá que lo que hoy día se está haciendo no cierto no termine por sepultar todo este potencial que que no ha mostrado tan claramente Román ya ahora la segunda idea con respecto a lo que se planteaba ahí con respecto a Gastón eh respecto a traer profesionales traer geólogos de otro lado yo en mi día he tenido la oportunidad de trabajar con muchos geólogos y la verdad es que creo que tenemos geólogos tenemos que estar orgullosos de los geólogos que prepara que se prepara en la universidad chilena la verdad es que eh a lo mejor siempre va a ser va a ser necesario reforzar temas específicos etcétera pero creo que el tema no pasa por falta de profesionales calificados a nivel de país ¿ya? yo creo que a lo mejor y en el caso específico que es lo que él tocaba de tierras raras por ejemplo eh lo que nos falta es establecer avanzar en definir políticas con respecto a este nuevo tipo de estos minerales que hoy día están en boga digamos ¿no cierto? y que son los minerales del futuro o sea hoy día en tierras raras China por lejos es el principal productor del mundo digamos pero pero por niveles a o sea Rusia China digo bien digo eh niveles que están totalmente fuera de escala comparado con el potencial chileno pero eso no significa que nosotros nos preocupemos por el tema de tierras raras y avancemos en preparar una política con respecto a tierras raras y no solo a tierras raras sino que a minerales críticos ahora en en tierras raras más que ir a hacer prospecciones que creo que siempre es bueno hacerla creo que tenemos que hacer hay mucho trabajo que hacer en reconocer el potencial de tierras raras que tenemos en nuestros depósitos de relaves que hoy día son un pasivo pero sin duda el que hoy día el mayor potencial de tierras raras que tiene Chile está en los tanques de relaves digamos ¿ah? que hoy día constituye un pasivo ambiental o sea realmente ahí hay un lo que se ha tocado con respecto al tema de tierras raras es más bien un avanzar en la definición de políticas país que obviamente eso no lo está viendo para nada la gente que hoy día está metida en el tema minero en las grandes discusiones así que eso bueno y te termino esta pequeña intervención agradeciéndote Román tu presentación muy buena muchas gracias gracias Carlos muchas gracias Carlos muchas gracias Fernando adelante por favor ahí se escucha ¿verdad? perfecto Julio sí bueno yo también quiero agradecer ahí a a Román su presentación me encantó yo soy un pobre autodidacta estudiante de geología hijo de tigre hijo de tigre hijo de tigre no soy fresco ay es colega minero también así que no te vengas a ti claro Fernando y me mucho gusto ver don Francisco también y a Román bueno yo lo había escuchado también bueno de nombre y estuvimos el año pasado en la Fexmin es muy activo ayudó fue un gran un gran moderador así que estuvimos presentando ahí algunos proyectos y en la parte más de profunda claro este tema es bien complejo yo creo que a mí me tocó participar también en el fondo Fénix que lamentablemente la Corfo no nos deja hablar mucho aunque ya firmamos finiquitos pero fuimos el único fondo que que devolvimos el capital al fondo a la Corfo con interés y repúblicos no fue bien pero fue bueno al final fue bien complejo no lo puedo explicar porque era medio complicado en el sentido que la geología terminó en una bolsa de metales de Toronto y ahí se formó una compañía vendimos la acción y pagamos la foto pero en el fondo lo que yo digo es que yo creo que en Chile hacer geología es muy complicado porque lo primero y da mucho gusto escuchar a Román yo creo que tenemos muy pocos geólogos económicos hay geólogos muy buenos con mucha formación pero una formación muy amplia muy amplísima y con ciencias físicas y ciencias básicas de física y matemática o sea también mucho dedicado a la ciencia entonces ya ahí partimos por un tema que nos cuesta entender yo siempre fui muy crítico de algunos informes que me tocó ver hace tiempo en que hablaba muchas cosas de las edades de las rocas y muchas páginas que en realidad cuesta entender digamos entonces yo siempre he pensado que la geología económica tiene que ir un poquito más al callo y como bien lo dijo Román habló de números ¿no es cierto? con el aje leyes el resto es música y también tenemos empresas que son medio especuladoras como también les mencionó unas por ahí que en harto año dando vueltas han cacareado harto pero no han hecho mucho me refiero a a junior de geología y lo otro por último para que se haga geología bueno yo creo que tienen que recurrir tienen que ocurrir varias cosas varias cosas en simultáneo y lo más importante quizás es más bien sociológico que la empresa que el grupo humano que el país que el estado toque esta varita mágica para que se haga geología y yo creo que es re importante la voluntad y que se junten en fondo los astros nosotros ahí Román sabe nosotros presentamos el año pasado un proyecto de fierro verito sumamente interesante presentamos a Rafaela también un estado ligado ahí en la zona de pequeñito a nuestros vecinos de Ceniza y ahora estamos metidos en el 11 Petorca y con muchas ganas no sé si con tantos recursos ni con ni con tanta cosa con muchas ganas esperemos que las ganas le ganen a a los otros pero en el fondo creo que eso es bien importante poder tener ganas motivación convicción y poner como bien lo ha planteado Román de alguna manera la geología en el centro neurálgico de la minería del país yo estoy totalmente de acuerdo con él yo creo que la cantidad de porfio y este es un carrito por supuesto la cantidad de porfio que hay en el aire ahí en la segunda reacción debajo de esos de esos rellenos entre aluviales y otros debe ser inmenso lo que va a ser que es muy difícil usarlo en un área inmensa es como el caso de escondía donde se encontró yo no veo ninguna razón para que no hayan muchos o hayan varios porfios más en esa zona bueno intervino bueno una vez más agradecerte Román y a Julio también le agradezco porque muy buen moderador gracias Fernando y suerte gracias Fernando Pancho Camu como no te o sea no te podías retirar sin poder escucharte Pancho por favor adelante tiene el micrófono apagado y la cámara también levantó la mano nomás aquí estoy aquí estoy tienes que abrir la cámara y y el micrófono Pancho oye mientras Pancho abre la cámara les quiero contar aquí vemos como 40 colegas que estamos ah más síganos más Pancho Camu yo me quedo ahí está Pancho lo mío parece que parece que ahora funciona lo que estoy sí Pancho dale bueno yo quiero complementar lo que dijo bueno las cosas que dijo Román muy interesante y complementar lo que dijo Juan Carlos Castelli porque no sé si todos los otros colegas que están ahí presentes saben de que con Juan con Carlos hicimos el libro este que recién recientemente se ha publicado que tenemos un ejemplar entregado al Instituto de Ingenieros de Minas que ustedes lo pueden consultar y que el título es Historia Exploración y Geología de los Yacimientos Metalíferos de Chile en realidad este es un libro monstruoso que nos contó cuatro años de nuestra vida pero si bien es cierto que Juan Carlos es verdad que evidentemente que la tabla periódica de los elementos está en Chile pero cuando uno empieza a estudiar esto y eso es lo que hicimos y publicamos en ese libro en realidad en el país hay 15 estilos de minicación que se han descrito en los Andes de Chile fundamentalmente de acuerdo a la información geológica que tenemos desde los años 60 ahora de esos 15 estilos de minicación que fueron mencionados en el libro que publicó Carlos Ruiz en el año 1965 Carlos Ruiz era el director del antiguo Instituto de Investigación Ingeológica y de ellos él él habló de 15 estilos de minicación pero de ellos nueve nueve constituyen importantes sistemas mineralizados o sea donde existe conceptualizaciones de minerales y de ellos de ellos de esos nueve hay para información de ustedes hay hay cuatro yacimientos de digamos estilos de minicación que son de cobre hay porfios de cobre que para don Carlos que sabe que ahí hablaba de la cantidad de porfios que hay en Chile en realidad es un inventariado y esa es la la cifra que se menciona en el libro hay identificados 90 yacimientos de porfios de cobre en todo el país de norte a sur esos 90 yacimientos suman algo así como 175 millones de toneladas de cobre fino contenido a eso hay yacimientos hay 23 yacimientos del tipo IOCG 23 yacimientos de cobre plata y hay como 7 yacimientos del tipo SCAR en total en cubre el contenido de cubre que los geólogos hemos identificado en Chile desde yo diría año 75 cuando empezó la exploración en el país como Dios manda se suman 900 millones de toneladas de cobre fino de esos se han explotado a la fecha desde tiempos inmemoriales 171 millones de toneladas o sea que quedan una cantidad sustantiva ahora respecto a que si tenemos más porfios estoy seguro que sí en el libro se entrega un nuevo modelo de exploración que apunta fundamentalmente a lo que pasa en la parte profunda de los yacimientos de los porfios de cobre ustedes conocen los modelos de porfios de cobre y que se han identificado en Chile y en el mundo no solo en Chile sino que en el mundo en general las columnas mineralizadas que se describen en esos modelos no superan los dos kilómetros y siendo los más profundos el teniente el teniente llega a tener del orden de dos kilómetros de profundidad de columna mineralizada lo mismo que Chukicamata mientras que un yacimiento mediano como es como es Salvador no pasa de los 800 metros y en general los yacimientos de los epitermales de alta sulfuración como los que tenemos en Chile e incluso los que hay fuera de Chile también es muy raro que pasen de los 1000 kilómetros no hablemos de los yacimientos de 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 Sudáfrica que son de otro tipo son totalmente otro tipo no son epitermales definitivamente entonces esa es la realidad que hay pero pero si uno considera los modelos un modelo geológico más moderno en el cual uno trate de explicar y eso es lo que describimos en este libro es qué es lo que pasa debajo de los modelos que se han publicado últimamente el modelo más conocido más robusto es el modelo que se publicó el año 2012 por el geólogo inglés Richard Sillito y que se abarca prácticamente una columna mineralizada desde la superficie hasta la profundidad más conocida de exactamente del orden de los dos kilómetros pero qué pasa debajo qué es lo que generó esa concentración de mineración en esos dos kilómetros cuáles son las características los elementos que permitieron desarrollar y que se formaran estos tremendos recibidos eso es lo que nosotros analizamos en el libro con Juan Carlos y entregamos un modelo de exploración que se describa en detalle y que nosotros lo estamos aplicando porque es un modelo que se puede usar para cualquier estilo de mineralización sea pobre por si no pobre pobre plata epitermales de alta sulfuración o de baja sulfuración lo que sea de fierro de IOCG etc entonces ese modelo lo estamos con Juan Carlos y con otros geólogos lo estamos aplicando y modelando en la práctica como herramienta de exploración con muy buenos resultados entonces eso es lo que hemos querido y la razón que hemos de hacer este libro fue justamente contar este cuento o sea eso de que los geólogos nos hemos preocupado del tema no es tan cierto o sea hay geólogos que sí nos hemos preocupado de ver más allá de nuestros ojos y del cierto atacaba claramente existe un potencial enorme que no se ha no se ha no se ha propestado porque no hay herramientas o sea evidentemente como es un desierto totalmente cubierto con rocas posminerales entonces cuesta mucho explorar y uno usa normalmente métodos indirectos geofísica pero métodos geológicos se requieren otras herramientas y eso es lo que estamos hemos desarrollado nosotros y que lo lo aplicamos y lo usamos lo desarrollamos cuando yo era gerente corporativo de exploraciones en Coelco y trabajamos esa idea bueno yo no voy a entrar a describir el modelo y los elementos geológicos que se consideran él porque no es el caso pero por lo menos estamos y tenemos esas herramientas en este momento y que nos van a permitir y estas cosas estamos usando en proyectos que hemos desarrollado en Perú en Chile se han llevado a Estados Unidos también y hemos presentado también estas cosas en México menos en Chile o sea si bien estamos usando en Chile no hemos tenido digamos la difusión suficiente para que esta cosa se conozca en detalle y lo puedan ocupar otras empresas pero esa es la realidad en esto o sea en general los geólogos económicos hemos estado preocupados del tema a lo mejor no todos pero hay un grupo hay un grupo en que me siento formando parte de él en que este tema consideramos vital porque si queremos seguir explorando en Chile porque no es verdad que la exploración en Chile se haya terminado y estemos en una situación de que ya todo se descubrió eso no es verdad pero el potencial sigue existiendo muchas gracias gracias Pancho muchas gracias por tus comentarios Sergio ya oye gracias Román por poner estos temas en la mesa gracias Pancho Camus yo realmente no es un problema que en Chile se haya descubierto todo está claro que no se ha descubierto todo y todavía queda mucho por descubrir pero hay que destinar recursos a descubrir y el negocio minero donde si es riesgoso no es en el precio de los metales es riesgoso en encontrar los yacimientos ese es el riesgo real del negocio minero si ese riesgo es 100 el de precio es 10 o sea el riesgo principal del negocio minero está en encontrar los yacimientos y para eso hay que gastar plata y resulta de que bueno depende los que exploran están las juniors ya antiguamente los mineros chicos los mineros chicos medianos todos dicen cómo no se transforman en juniors pero se necesita todo una un ambiente legal y cosas así para eso están los abogados para eso nuestro amigo Gastón Fernández y los otros abogados tienen que ayudar pero realmente tenemos todo ahora geólogos obviamente geólogos están y la mejor alternativa es cuando se van tomando con paradigmas de geólogos distintos o sea no todos formados en la misma escuela sino que con distintos con distintos inputs y de hecho han venido geólogos de afuera y los geólogos del siglo XIX eran geólogos de afuera y la Chile empezó con los geólogos recién por los años 60 así que está bien te fija ahora yo como presidente de la institución de Giro de Mina yo les quería decir que nos ayuden porque esta cosa de que la minería es y tiene que entrar en la mente de nuestras jóvenes de nuestros de nuestros niños y es porque nosotros tenemos que darle importancia a esto entonces alguien dijo hoy esta charla de Román Flores debería ser de alguna manera puesto poco menos que en las películas del cine como prolegómenos y en eso estamos de acuerdo nosotros tenemos una corporación minería y cultura que vamos a tratar de empezar a llegar a las distintas áreas de hecho nuestro nuestro colega presentador Julio Cifuente tuvo una reunión con las municipalidades el arma se llama por el norte entonces ahí va a haber que hablar con esos alcaldes para que nos dejen poner estas películas a los cabros chicos en algún día del semestre que las vean que la entiendan que vean cosas que empiecen a paladear minería y quería pedirle a los 40 colegas que están aquí que llegaron más a más estamos en el cobre 2022 Chile creó estas conferencias cobre entre digamos el profesor Carlos Díaz que se juntó con algunos otros colegas él estaba en Canadá entonces era del Instituto de Ingeniería de Minas de Canadá se juntó con el Instituto de Ingeniería de Minas de Chile y creamos unas cosas que se llamaban cobre se hicieron el 97 perdón el 87 el 91 95 cada 4 años y después entraron los norteamericanos ya éramos 3 después entraron los alemanes entonces cada 4 años mucho tiempo lo hicimos cada 3 años ahora estamos haciendo cada 3 años pero ahora hay 7 países o sea este año nos toca el cobre 2022 en Chile viene gente de 7 países del mundo o por último van a estar en el internet mirando aquí las caras 7 espectadores de distintas partes del mundo es una tremenda escenario para que muestren cosas y se muestre les pido que hagan artículos hagan paper ya por último si el inglés es complicado por último hay una cosa se llama google y se los traduce ya los correctores tendrán que ayudar pero les pido de que usen esta plataforma nuestro Instituto de Ingeniería está abierto en estos copos va a ser entre el 13 y el 17 de noviembre los papers obviamente ya terminaron ya de casi de recibirse nos queda nada oye pero el que reparte reparte toca la mejor parte así que bueno si tienen algún paper conversen con Julio y nos llegará de alguna manera lo pondremos así que les pido que apoyen ahora Chile tiene tal cantidad de volumen tenemos los top mundiales en Chile como los top mundiales en Chile obviamente miran principalmente lo que más les queda en la lima pero eso no significa que no haya otras cosas ahora los tremendos volúmenes que se mueven se pueden obtener n cosas n cosas o sea y de hecho lo que ya se obtiene y conocemos que obtiene el moli resulta como el 10 o el 20% del moli sigue yéndose en los relaves el otro pasa la planta molibdenito saca como el 80% y el otro 20% se llama la fundición y se pierde y se vende el puro el 80% que sacó las plantas de moli pero lo que se fue en las plantas de relaves se fue y lo que se fue en la fundición se murió pero resulta que si eso se tuesta o se arregla se pueden sacar esos molibdenos o se tostar el molino y sacar los remios o sea son tan grandes los volúmenes que cualquier cosa por chiquitita que sea pasa a ser hasta atrayente los gallos de Chuque querían tiempo atrás el Vanas con Pedro Morales que no hubieran la alternativa de sacar germanio resulta que si sacaban germanio el Chuque podía producir como 100 toneladas de germanio al año y el mercado del mundo era como 10 toneladas o sea hay que ver de que que es lo que es de repente bueno habrá que hacer arreglos estratégicos en eso por ejemplo la gente de Molime no tiene plantas no tenía mina de molibdenos y son de los principales productores de molibdenos del mundo y Renio igual y cuando el Renio se fue al suelo porque los rusos lo sacaron cuando cayó el muro de Berlín los generales se adueñaron de todas las fábricas rusas de estas cosas de materiales primarios y vendieron el Renio y el Renio bajó como de 6 mil dólares a 300 dólares 200 dólares resulta que los Molibet siguieron ahí produciendo Renio después Renio volvió a remontar y hoy estamos en 6 mil 8 mil o 9 mil dólares el kilo y es maravilloso o sea todos los meteorologistas como dice Gastón Fernández tenemos la obligación de mirar el cuadro periódico y mirar cada línea de proceso los mineros obviamente ven lo que lo principal porque eso es lo que da la fuerza que el yacimiento pueda ser explotable pero ya una vez que empieza a explotar la cantidad el volumen de material posibilita sacar otras cosas y eso es irresponsabilidad de los que no lo hacen entonces colega yo les pido primero que aporten al COPER del 2022 nos ayuden y vamos a ver la alternativa de que nos ayuden incluso a ir a las escuelas a las escuelas básicas a las escuelas secundarias con Julio ahí a la cabeza con las municipalidades para que los niños empiecen a entender la minería y no nos suceda que la gente dice hoy la minería lo único que es es que se deja un hoyo y no es cierto hoy somos extractivistas como decía Gastón Fernández me declaro el primer extractivista de Chile porque habla de extractivismo de una manera muy mala entonces yo les pido de que todos seamos la molécula que vibra genera calor para que el organismo genere tenga la energía suficiente para seguir muchas gracias perdón pues continuando con el con el la hora de comerciales del Sergio ya con esto del del COPER para terminar el COPER colega es es entre el 13 al 17 de noviembre próximo ya también lo pueden ver en www COPER 22.cl bastante más información ya para poder tener conocimiento de ello ya y siguiendo un poco con los con los comerciales decirle que para el 2 de junio entre medio existe otro jueves minero ya no me recuerdo en este minuto si tenemos a firme ya pero pareciera ser que va a ser el proyecto salar en norte como joyita como lo planteaba el román como joyita tecnológica ya lo tenemos por ahí preparado pero el 2 de junio si afirme un foro ya que referente a todo lo que es la venta y exportación de concentrados de cobre va a ser con la participación de los incumbentes ya una empresa exportadora como lo es BHP un controlador como es aduana el servicio aduana va a estar presente va a estar presente Cochilco y va a estar presente el servicio impuesto interno así que va a ser algo muy interesante para poder mostrarle a a a a a toda nuestra comunidad ya el nivel de transparencia y la responsabilidad y los roles que tiene cada uno de los entes del estado en el control de la venta de concentrados así que han invitado el 2 de junio sería eso eh estimados colegas muchas gracias por vuestra asistencia y sobre todo aquellos que por primera vez nos acompañaron eh espero que nos sigan acompañando en los próximos jueves tengan todos muy buenas tardes